Bueno, hemos hablado de la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado de Morelos sobre la fotografía que se tomó el gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres miembros de la delincuencia organizada. Eso llevó a que 11 legisladores del Congreso de Morelos presentaran una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco que fue recogida por la Fiscalía y que está realizando una investigación. Julio César Solís Serrano es diputado local en el Congreso del Estado de Morelos. Él preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Legislatura Estatal. ¿Qué tal, diputado? Gracias por estar en el programa. Hola, muy buen día, Pascal. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues cuénteme un poco el proceso de reflexión que se dio entre este grupo de legisladores del que usted es parte luego de que se difundió esta fotografía de Cuauhtémoc Blanco con tres miembros de la delincuencia organizada. Pues fíjate que a inicios de los primeros días del año nos encontramos con la sorpresa precisamente de que fue hecha pública esta fotografía donde aparece Cuauhtémoc Blanco con estas personas que son líderes de distintos grupos criminales aquí en el estado de Morelos. Como tú sabes, Morelos el día de hoy vive una crisis profunda en materia de seguridad desde hace ya varios años y consideramos pues que es indispensable que se sepa la verdad, que se sepa cuál es el origen, si existe efectivamente pues alguna relación entre Cuauhtémoc Blanco y estas personas o si fue simplemente casual como lo señala o como lo señala el gobernador. Y es por eso que decidimos pues solicitar ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción, este grupo de diputados que se realizara una investigación. No presentamos denuncia, quiero aclararlo, no es una denuncia formal porque si fuera así pues tendríamos que haber presentado pruebas. ¿Qué fue entonces? ¿Fue una solicitud de investigación? Una solicitud de investigación, así es lo que solicitamos fue que se investigue para poder saber a fondo el origen de esta fotografía. Si es que como te decía, efectivamente fue casual, fue una situación circunstancial donde Cuauhtémoc Blanco se toma, como dice, se toma fotografías con mucha gente o si fue algo planeado, si platicaron de algo, de qué platicaron, quién los llevó el día, cuáles fueron los acuerdos, etc. Ya, bueno, hablábamos hace unos minutos con el fiscal de Morelos y yo le preguntaba si ya se tiene una claridad de dónde se tomó esa foto porque incluso eso es motivo de polémica y me parece que es un dato central para saber si fue, como dice usted, un momento, una foto casual, como tantas que se toma alguien como Cuauhtémoc Blanco que es conocido por su trayectoria en el deporte o si se trató de otra cosa y todavía, me decía él, no hay claridad. ¿Al Congreso de Morelos ha llegado mayor información sobre esta fotografía? Hasta este momento no, pero lo que sí también ha sido público posteriormente a la publicación de la fotografía ha habido mantas que se han colocado en varios lugares del Estado donde precisamente se relaciona esta fotografía con los personajes y con algunas acciones o quizá presuntos convenios con el propio gobernador y en ese sentido, pues insistimos en que es indispensable sobre todo por la investidura que tiene Cuauhtémoc Blanco que aclare si existe alguna relación. Consideramos, pues, bueno, nosotros como diputados atendemos desde luego al principio de presunción de inocencia pero ya las autoridades serán quienes nos tengan que definir si efectivamente fue algo circunstancial. Ahora, él acudió ayer a la Fiscalía General de la República se dice víctima de una campaña de denostación. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, pues, yo creo que esto fue más bien un show mediático acá en Morelos y todo el mundo lo advierte. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no ha habido más que escándalos como desde un principio que llega la presidencia municipal a través de un contrato, con documentos falsos, ha habido ausencia del gobernador, creo que hay un pleno desconocimiento del ejercicio de gobierno, el gabinete está repleto de amigos de Cuauhtémoc Blanco y creo que vivimos, pues, en este momento una etapa muy complicada política y socialmente en el estado de Morelos y, pues, desde luego nosotros como legisladores, como representantes populares, es nuestra responsabilidad pues levantar la voz, señalar lo que está mal y eso es algo que le incomoda a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, yo creo que lo que él hizo, bueno, pues, al final del día nosotros desde luego lo celebramos que se haya presentado ante la Fiscalía, sin embargo, consideramos que es simplemente un show mediático para poder distraer un poco pues la atención de lo central, que es el retroceso que vive Morelos en este momento a partir de que llega Cuauhtémoc Blanco al gobierno. Volviendo al tema de las mantas y las cosas que ahí se dicen, pues, hay, digamos, señalamientos o amenazas en contra de alcaldes. Le preguntaba yo al fiscal hace rato si, pues, sabían de amenazas. Me dijo que sí, aunque, bueno, por secrecidad de la investigación y para no ponerlos en peligro, pues, no se menciona quiénes, pero yo le haría a usted la misma pregunta. Como diputados locales, ¿han recibido ustedes información de que haya amenazas creíbles en contra de alcaldes en el estado de Morelos luego del asesinato del alcalde de Sosocotla? Yo, en lo personal, no tengo información. Sí, lo que es evidente, y todo el mundo lo sabemos, es que en Morelos, como te decía, se vive un clima de inseguridad desde hace ya varios años. Quiero decir que Morelos hoy es de los estados con mayor índice de delitos de alto impacto. Somos el número dos en feminicidios. Y esto, pues, cada vez ha ido creciendo. Bueno, acaban de balear un juez, y aunque probablemente haya sido un asalto común, pues, de todos modos, es una muestra de la inseguridad que se vive en el estado. Todavía no terminamos el mes de enero, vamos prácticamente a la mitad, y eso fue precisamente a principios del mes de enero, posterior a lo del juez. Asesinaron al presidente municipal del municipio indígena de Sosocotla, Benjamín López, que también, pues, es una desgracia. Entonces, yo en lo personal, como te decía, no conozco bien a bien si existen amenazas en lo personal, en lo particular. A veces algunas autoridades se guardan este tipo de temas, pero lo que sí es cierto es que el clima de inseguridad es terrible, es terrible. Entonces, nos preocupa mucho a nosotros los legisladores, sobre todo, pues, tu servidor como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y, pues, esperemos, pues, es que las investigaciones se lleven a cabo para poder tener la claridad de qué es lo que está pasando y cuál sería, entonces, la posición de Cuauhtémoc Blanco a partir del resultado de las investigaciones. Pues, muy bien, diputado, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, Pascal, estoy a tus órdenes. Muy buen día. Gracias, Julio César Solís Serrano es diputado local en el Congreso de Morelos y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.